¡Ea! ¿Y llegó? ¡Les desplandó mamacita! ¡Ay qué rico! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Qué rico yo quiero ver! ¡Y cómo tú lo vas a mover! ¡Bueno! ¡Todos a bailar con el rimo! ¡El Takata! ¡Eso! ¡Vámonos! La chaldita Takata La morena Takata La flaquita Takata La gordita está que está 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 La gordita está que está